¡Vamos, tardo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Cristian! ¡Firme, firme, dale! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Afuera! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Vamo, rusos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buscos! ¡Llema el gol! ¡Paciencia! ¡Gracias! Andamos este Facundo. ¿Yo? Sí. Dale con él. Vale, Marga, andamos este. Boina. ¡Presión! 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 ¿Está bien ahí? ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos! Tengo un vaso tuyo en el auto. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasa un rápido! ¡Gracias! 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 ¡Slexión! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Mietos! ¡Arriba! 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 ¡Bien caerlo, bien! ¡Bien caerlo, bien caerlo! ¡Se caerá, se caerá! ¡Solete! 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 Muchas gracias, Juan. ¡Solete! ¡Solete! ¡Gracias! 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 ¡Flexión! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Sinción! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Atrás! ¡Sinción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Flexión! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Jugá! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vuelve, tranquilo! ¡Vuelve, tranquilo! ¡Dale a ti! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Gol! No hay agua, no hay paciencia. No hay paciencia, no hay paciencia, no hay paciencia, no hay paciencia. No hay paciencia, no hay paciencia, no hay paciencia, no hay paciencia. No hay paciencia. No hay paciencia, no hay paciencia. No hay paciencia, no hay paciencia. No hay paciencia, no hay paciencia. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Pamín! ¡impostín! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Buen! ¡Buen! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ponico! ¡Ponico! ¡Dale, Kuali! ¡Dale, Kuali! ¡Bien! ¡Bien! Bien, 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 muchachos, dale. ¡Vamos, dale! ¡Cállate, dale! ¡Cállate, dale! Se me empezó a dar 3 days nada y... ...me no perdí el tío. ¡Vengan todos, vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá, dale, dale! ¡Más cruz! ¡Vengan! ¡Ahora sin seguridad, dale! ¡Ahora sin seguridad! ¡Ahora sin seguridad! ¡Ahora sin seguridad! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vengan para dentro! ¡Vengan para dentro! ¡Vengan para dentro! ¡Vengan para dentro! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!